No cambie tu posición. Dígale al que está a su lado, no se puede cambiar la posición. Pero dígaselo con autoridad. Usted está como tío y tú un hombre de guerra. Usted es una mujer poderosa, gente de Dios. Esta iglesia no... Mire, yo estoy sorprendido porque esta iglesia está llamada guerrilla. Aleluya, yo sé que aquí hay gente de guerra, aquí hay gente de poder. Aquí hay gente que debería ser el Señor, saquen espadas. Aleluya. No sé que aquí hay gente que son reconocidas en el mundo espiritual. No sé si es que el diablo lo conoce a distancia. A la madre sea Dios para siempre. Esta iglesia no está llamada a nadie que tranquila, no, no. Esta iglesia está llamada a remover el reino de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Gloria! ¡Empato a la calle, al Amazonas! Aleluya. ¡Ay, Padre de la gloria! ¡Santo Dios! A veces no sabemos lo que nosotros aportamos de parte del Espíritu Santo. ¡A ver! Esta es una iglesia con poder. Y yo no lo digo para caer en gracia con el pastor ni con ninguno de ustedes que se sienten por el Espíritu. ¡Es una iglesia con poder! ¡Aleluya! 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 ¡No cambies tu posición! ¡Aleluya! 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 Y el diablo sabe cuando un hombre y una mujer están en la posición correcta. ¡Aleluya! Él sabe que tiene la querida de parte de Dios. Puede ver las culemas de lejos. Puede ver los demonios de lejos. ¿Sabe por qué? Porque lo que clave ese hombre o esa mujer en el cielo va a decir a mí. ¡Aleluya! Porque el cielo reconoce solamente los que están en las posiciones correctas. ¡Aleluya! 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 Pero la Biblia revela algo poderoso. La Biblia revela que un día David quiere traer el arca a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que ellos vienen danzando. Ellos vienen brincando. Pero dice que de un momento a otro los cuelles donde traían el arca trompezaron. Y Usa, lo decía el Señor, para que el arca no cayera en el piso, metió su mano y la sustuvo. Pero eso no le agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Usa no estaba en la posición correcta. Si hubiese estado en la posición correcta, bien intentivo es que esa hubiera la manera de traer el arca. Hoy voy a decir el Señor. Entonces, quiero decir que cuando tú no estés en la posición correcta, puede ser que traiga consecuencias. Dios te vino a decir, tienes que ponerte en la posición correcta. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! No te algo. Usa no estaba en la posición correcta. En la posición correcta, porque a Dios no le agradó. Dice la palabra de Dios que Dios lo hirió y lo mató. Trajo muerte sobre él. Porque el Evangelio, pastor, no se trata de buenas intenciones. El Evangelio se trata, gloria sea el Señor, que tú tienes que estar confirmado en el cielo, en la tierra. Alabado sea Dios para siempre. No son las buenas intenciones, porque Usa tuvo buenas intenciones de que el arca no cayera en el piso. Pero no importa que tú tengas buenas intenciones. Lo que Dios te vino a decir es que tú tienes que estar en la posición correcta. Porque en la posición correcta es que tú vas a tener crecimiento. En la posición correcta es que tú vas a tener firmeza. En la posición correcta es que Dios te va a dar la victoria. En la posición correcta, cuando tú salgas, diámenes, te va a obedecer. ¡Aleluya! Dios vino a decirle a los ministerios de esta casa. Si estás en la posición correcta, vas a ver la gloria de Dios. Si estás en la posición correcta, vas a ver los cielos abiertos. Si estás en la posición correcta, utilizará el recurso del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me impresiona. Porque lo que nosotros acabamos de leer, este hombre no es Mertibosé. Mertibosé era hijo de Jonatán. Este hombre era Ivosé, que era hijo de Saúl. Y dice la palabra de Dios, que este hombre, cuando mataron a Anel, las rodillas le temblaron. Se atemorizó. Porque Anel era capital del ejército de Saúl. Pero dice la palabra del Señor, que este hombre cogió para su casa. Pero me llamó la atención, porque este hombre tenía dos capitales que lo guardaban. Y aquí es donde yo quiero centralizar este mensaje. Gloria sea al Señor. Había una mujer que era la encargada de cuidar la puerta. Pero la mujer se le entró entre ceja y ceja, limpiar el trigo. Gloria sea al Señor. Pero a ella Dios no la mandó a limpiar trigo. A ella Dios la mandó a cuidar la puerta. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que esta mujer no estaba en la posición correcta. Esta mujer, Dios le dijo, es la puerta que tú tienes que estar. Y ella se fue a limpiar el trigo a otro lugar. Y por eso entraron ellos y mataron a Imosé. Gloria sea al Señor. Vine a decirte que cuando tú no estás en la posición correcta. Viene muerte espiritual. Que cuando tú no estás en la posición correcta. El piembro se va a meter en tu casa. Gloria sea al Señor. Me parece a mi gente que Dios les llama al angelismo. Y hoy quieren ser pastor. Gloria a Dios. Dios te vino a decir la posición correcta donde Dios te llamó. A ella Dios le dijo, es la puerta que tienes que cuidar. Y así esa mujer limpia el trigo. Aunque limpia el trigo, sea bueno. Dios no la mandó a limpiar trigo. Oye Dios, Dios le dijo, es la puerta que tiene que estar. Cuando tú le cuidas la puerta. Cuando tú le cuidas la posición donde Dios te llamó. El piembro se va a meter. ¡Sama! Le pasó a la masaya. Dios me quiere decirte, no te muevas de la posición. No te muevas. Aleluya. Várese al Señor. Porque si te mueves, se va a meter el demonio. Gloria. Es impresionante. Porque es esto. Y que Dios le dice, yo te quiero ver regalocratado. Y se salen de la posición correcta. Y se van a hacer otra cosa. Y por eso que usted ve que viene la lucha. Viene la guerra. Viene la batalla. Gloria a ser el Señor. Porque el cielo solamente va a responder a los que están en la posición correcta. Si esta mujer no se hubiese movido de la puerta. Que era la portera. Era la que estaba llamada a cuidar la puerta. Gloria a ser el Señor. Estos hombres no se habían traducido en la casa de Imosé. Y Imosé estaba en su cámara secreta durmiendo. Confiado. Gloria a ser el Señor. De que esta mujer estaba en la puerta. Pero para sorpresa de él. Gloria a ser el Señor. La mujer dejó la puerta y se fue a limpiar el trigo. Ay padre. Dile al que está a tu lado. Mira. No es hora de limpiar el trigo. Es hora de cuidar la puerta. Dile. Dios me va a decirme que yo tengo que cuidar la puerta. Porque no es sentida por el espíritu. Que hay gente que quiere soltar la puerta. Oye. Dice al Señor. Y por eso que el diablo se está metiendo muchas veces. Y los demonios. Y que guerra gente. Y que batalla esta. Analiza bien. Que es lo que está pasando. Si tú estás en la posición correcta. Cuando tú estás en la posición correcta. Dios te revela. Cuando tú estás en la posición correcta. Dios trata contigo. Cuando tú estás en la posición correcta. Dios te va a tener batalla. Pero tienes victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da legalidad sobre los demonios. Sobre las principales. Sobre las protestadas. Cuando tú estás en la posición correcta. No hay brujo en el barrio. No hay satanita que se mueva. Pueden hacer toda la bulla que hagan. Cuando tú estás en la posición correcta. Tienes respaldo del cielo. Dios dice a menos lo que tú estás haciendo. Y camina por las calles. Y los brujos tienen que limpiarse el camino. ¿Sabes por qué? Que el que estás en la posición correcta. Y Dios vino a hablar con gente específica en esta casa. Que Dios se le ha revelado de una manera. Y ellos quieren estar en otra. Ay padre. Yo sabía que se iba a dañar el mensaje. La Biblia dice en el libro de Efesios. Capítulo 4. Verso 11. Dice la palabra de Dios. Que el mismo Señor Pastor. Él no mandó a nadie. El mismo Señor. Constituyó a uno. Apóstol. A uno evangelista. A otro profeta. A otro pastor. A otro maestro. El mismo Señor. Constituyó. La palabra constituyó en el hebreo. En posicionar. Dios lo posicionó en el ministerio. Gloria sea al Señor. Y da pena que hoy gente. Dios lo está llamando a un ministerio. Y ellos quieren el ministerio del otro. Amén. 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 Si Dios te llamó como evangelista. Ahí es que Dios te va a dar la victoria. Amén. Si Dios te llamó como misionera. Ahí es que Dios te va a dar la victoria. Si Dios te reveló y dijo. Yo te quiero dando tratado en los hospitales. Ahí es que Dios te va a dar la victoria. Porque esa es la posición donde Dios te está estableciendo. Si tú te sales de la posición. No vas a generar el mal de Dios. Dios es el que quita y pone. Él estaba en tiempo que te puso en esa posición. Esa movilidad que Dios la había puesto ahí. Esa gloria sea al Señor. También no era para siempre. Pero era por un tiempo. Ella estaba llamada a cuidar la puerta. Por eso el diablo se metió. Por eso los demonios entraron. Y mataron a Imosé. Es gloria sea al Señor. Y uno que vino a revelarte en esta preciosa noche. Cuidado de su suerte a la puerta. Porque el diablo está planificando cómo entrar. Y a Dios. Amá. Le va a ser para la salla. Oh gloria. Que vive y reina para siempre. Si es de amenaza. Si es de amenaza del reino de las tiriénes con personas aquí. Que el diablo está haciendo fuerza. Para quitarlo de la posición donde Dios la estableció. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando el diablo te saca de la posición. Entonces no tienes la vida delante de la presencia del Eterno. El enemigo está haciendo fuerza. Para sacarte de la posición. Porque él sabe que cuando te saca de la posición. Entonces no tendrás legalidad. No tendrás poder. No tendrás autoridad. Y si te saca de la posición. Entonces va a entrar. Y Dios vino a alentar a unos cuantos aquí. Y yo no sé de los predicadores que dicen aquí no hay. Si Dios dejó el mensaje es porque aquí hay unos cuantos. Que Dios vino a alentarlo a decirle. No suelte la posición. Ay padre. No suelte la posición. Si te pusieron a orar a las 3 de la mañana. No suelte la oración. Si te pusieron a orar a las 9 de la mañana. No suelte la oración. Pero varón es que el diablo se me levanta. Cada hora que te hablan. No importa que se te levante. Si Dios te estableció. Dios te va a repartar. Si Dios te puso en esa posición. Tú vas a ver los cielos abiertos. Miren. Cuando Dios establece en una posición. No hay diablo que pueda moverte de esa posición. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia me enseña. No te puedes mover. Y ese es mi mensaje. En esta preciosa noche. Si usted estaba esperando código. Yo no le traje código. Le traje que no se puede mover de la posición. Donde Dios le estableció. Porque el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu. Y me decía. El diablo está haciendo fuerza. Está preparando un escuadrón. Porque háganos cuantos que él quiere. Sacarlo de la posición. Porque él sabe que en los cielos está a punto de manifestarse algo a favor de ellos. Y el diablo está aproximándose. ¿Sabe por qué? Porque él es el primero que se ha vuelido que la Biblia está cerca. Él es el primero que ha vuelido que los cielos se te van a abrir. Y él está siendo el primero que ha vuelido que la Biblia está en el camino. Y él está siendo el primero que ha vuelido que la Biblia está en el camino. Y él está siendo el primero que ha vuelido que la Biblia está en el camino. Y él está siendo el primero que ha vuelido que la Biblia está en el camino. Y si él habla, él va a cumplir. Porque todo lo que sale de la boca del día tiene cumplimiento. Él dijo que le va a hacer. No sabemos cómo le va a hacer, pero él dijo que le va a hacer. Y si él habla, ¿qué le va a hacer? Le vamos a ver. Esta mujer le dijeron, no te muevas de ahí. Y José se confió Porque En la mente de José Ella estaba en la puerta Entonces mire que es lo que pasa Cuando tú te cambias de posición Yo les quiero que ustedes me analicen esto Mire que es lo que pasa La Biblia dice Actualmente Que cuando ella se cambió de posición Entonces se durmió Al dormirse Entonces los demonios Dijeron, está lista Ahora podemos entrar Porque el cambiante de la posición Donde Dios te estableció Trae muerte, sueño espiritual Los demonios Te deshabilitan No tiene acceso Al mundo espiritual Por eso que cuando ella se duerme Los demonios entran Y logran El objetivo Que por mucho tiempo Ellos tenían Dios vino a decirte Que por eso Hay mucha gente Que hoy No están siendo efectivos Con lo que Dios puso en su mano Porque están durmiendo Y no están durmiendo Por causa de Dios Están durmiendo Por causa de que se quitaron De la posición Donde Dios la estableció Porque cuando tú te sales De la posición Entonces tú estás Retrocediendo Porque cuando tú estás En la posición correcta Estás llamado a crecer Estás llamado a multiplicarte Estás llamado a avanzar Estás llamado a usar la autoridad No te muevas De la posición correcta Porque Y hay gente que dice Ya Dios no me está revelando Como me revelaba antes Y yo pregunto Fue que Dios cambió La Biblia dice que En él no hay sombra De variaciones Que él es el mismo El que te revelaba Sigue revelando Amén El que hablaba Sigue hablando Gloria Si tú lo estás Escuchando La voz de Dios Y si tú lo estás Volviendo a tener Las mismas revelaciones Está dando síntomas De que estás Durmiendo espiritualmente Gloria Entonces me lleva A pensar Que te saliste De la posición correcta Amén 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 Y Dios vino A alertarte Dios vino A decirte Que te mantengas En la posición correcta Porque en la posición correcta No es que no va a haber guerra Va a haber guerra El diablo se va a levantar Los satanistas Se van a levantar Los brujos se te van a levantar Te van a empujar Gloria Si al Señor Te van a criticar Van a decir Que no fue Dios Que te puso Gloria Si al Señor Van a decir Que fuiste tú Que te enganchaste Alabado Si al Señor Para siempre Pero cuando tú Pagas el precio En la posición correcta No importa Lo que los naturales Hablan y digan No importa Que el reino De las tibieblas Se ajunte En este barrio Lo importante Es que cuando tú Estás en la posición correcta Y el cielo Mira para abajo Y te ve donde Él te estableció Entonces dice Califica Oh gloria Es el Señor Envíale ángeles Oh gloria Es el Señor Envíale ángeles Oh gloria Aleluya No importa No importa